... Ella ha estudiado la literatura escrita por mujeres, conoce muy bien el terreno de la cultura, ha ejercido como crítica literaria y ha trabajado también como periodista cultural. Os presentamos a Lourdes Ventura. La obra y la figura de grandes escritoras como Jane Austen, Virginia Wool, Silvia Plath o Rosa Chacel han formado parte de su trayectoria literaria. Y es que esta escritora palentina habla en muchas de sus obras sobre el hedonismo femenino y muestra el importante papel que desarrolla la mujer en la sociedad. Hola Lourdes. En tu trayectoria literaria destaca sobre todo el estudio de la literatura de mujeres. ¿Cómo nació ese interés en ti y qué escritoras te han sorprendido más? A los diez años yo leía los libros de mis hermanos, Salgar y Julio Verne, pero de pronto me encontré con los libros de estas dos mujeres, de Charlotte Bronte y este otro de Frankenstein, de Mary Shelley. Y claro, una niña que leía mucho se encontró de pronto con mujeres que escribían y que habían escrito en el siglo XIX y que eran jóvenes y ya eso me fascinó. Y a partir de ese momento me convertí en una lectora de libros de mujeres y una rastreadora. Ya no solamente leía, sino que buscaba autoras que no eran conocidas incluso en España. Eso me llevó también a querer enseguida aprender idiomas para poder leer en inglés, en francés y ya me convertí como en una coleccionista de escritoras mujeres, hasta ser yo misma también escritora, pero eso tardó más, tardó más. Tu primera novela llegó en 1994, fuera de temporada. ¿Con qué tipo de historia comienzas tu carrera literaria? Había vivido muchos años en Londres y había estudiado literatura escrita por mujeres, había hecho un curso sobre literatura de escritoras del XIX y quise en esa novela, fuera de temporada, hacer un homenaje a las escritoras inglesas del XIX. Con lo cual yo lo que me empeñé es en hacer una novela a la inglesa con un personaje muy fuera de moda, muy pasado, que era una loca lectora de escritoras inglesas. Y así surgió un poco esta idea de fuera de temporada. Después apareció Donde nadie no se encuentre, en la que Gina deslumbra a Legault, su protagonista. ¿Qué tipo de papel desempeña la mujer en esta novela? Es una novela donde la mujer, curiosamente, Gina, la protagonista, no habla en toda la novela. Entonces yo quería mostrar cómo la fascinación de las modelos de aquella época, aquellas mujeres que vestía Poiré y los grandes modistos franceses, como aquellas de Mimondén, porque en el fondo todas eran unas mujeres, pues un poco como la Odette de Suol, que luego se dedicaban a la semi o pseudo prostitución de lujo y demás, cómo fascinaban a los hombres, pero también qué vaciedad podía haber en ese mundo. Entonces yo quise hacer una novela donde en una pensión parisina de la Belle Époque se reunían una serie de seres bastante grises y allí aparece esta chica que viene de provincias para triunfar en París. Hay venas por las que palpitan expresiones como te quiero, I love you, je tem, y esos murmullos de caña de azúcar corren por todo el cuerpo y cuando por fin se acercan a la boca brotan a la vez que los violines de una orquesta cíngara y algunos hombres y algunas mujeres dicen qué delicia este bolero, este reloj no marques las horas, qué delicia, te recuerdo cómo eras en el último otoño, Neruda, qué delicia, qué encantador, love me tender, los Beatles, violeta de la traviata con esas ojeras desesperadas, Alejandro Sanz, corazón partío, todas las canciones de amor de la historia, todas las antologías de las mejores poesías sentimentales en todas las lenguas, llámame solo amor y me bautizaré de nuevo, amor, mi estación, lo dijo Silvia Plath en un libro que le he quitado a mi madre, hay venas por las que corre a ratos, esa dicha de las palabras apasionadas y hay otras venas en tinieblas. Otra de tus novelas principales tiene a Becker como personaje principal, ¿cómo se te ocurrió y por qué precisamente este poeta en concreto? El poeta sin párpados quiso ser un acto de rehabilitar a Becker para el amor, porque curiosamente un poeta que había escrito tanto sobre el amor, que pasó toda su vida escribiendo de amor, no tuvo ningún amor verdadero y duradero y hermoso, y entonces me inventé una historia en la que la amante es tan poeta como él y le comprende mucho, entonces quise hacer, a través de los lenguajes románticos, quise hacer una novela donde, además de ser una historia, una trama amorosa y romántica en el sentido literal de la palabra, también jugase con los lenguajes del romanticismo español, por eso el poeta sin párpados, las palabras esdrújulas, que utilizo a lo largo de la novela, que es una especie de juegos florales, de cataratas de palabras, como dice el personaje, y fue una novela que en Francia ha tenido muchísimo éxito y que lo han acogido muy bien y yo estoy muy contenta porque Becker casi no se conocía en Francia. Si Becker viviera ahora en la actualidad, ¿tú crees que conquistaría más mujeres? En los años 70-80 seguro que sí, porque las mujeres, las españolas, en esa época nos gustaban mucho los hombres un poco torturados y encima si eran artistas o creadores y en cambio la sociedad de Becker, pues como casi ahora, quería a los ricos y entonces pues no triunfó en su época y yo pienso que hoy que estamos tan marcados por el éxito y por el dinero, lamentablemente tampoco triunfaría, pero yo creo que en los 70-80 sí hubiera sido un hombre de moda porque era guapísimo además, que era un hombre muy atractivo, con mucho humor y un gran poeta. Los personajes de tus libros suelen girar en torno a historias de amor y desamor, son conflictivos, rebeldes, ¿en qué te basas para escribir? Es verdad que yo me he dedicado a hacer novelas como de espacios cerrados donde lo que ocurre, ocurre entre los seres, que puede ser amor, que puede ser desamor, que puede ser situaciones de poder, pero yo creo que yo pertenezco a esa generación que cree que los subjetivos políticos, de alguna manera, y que contando historias subjetivas, historias donde hay sentimientos, podemos también contar la marcha del mundo y creo que en esa medida no hago una novela sentimental, sino que hago una novela donde lo sentimental es la excusa para hablar de lo que pasa en la vida, de lo que ocurre en la vida, de la violencia, del desamor, del daño, del poder, del dinero, del poder de las fuerzas políticas sobre los seres. Es un poco lo que he tratado de hacer en estas novelas. Desde niña su afán había sido convertirse en escritora. Comenzó como periodista, pero años después decidió hacer realidad el sueño de su infancia. Entre sus trabajos más importantes figura la participación junto a otras autoras en 5x2 igual a 9, un libro que habla sobre violencia de género desde dos puntos de vista, la mirada de las víctimas y la visión del maltrato a través de cinco escritoras. ¿Cómo definirías el libro 5x2 igual a 9? Pues fíjate Charo, fue una experiencia muy dura para las escritoras, que eran Spido Freire, Rosa Regas, Eugenia Rico, Ángeles Caso y yo misma, que quisimos ser las portavoces de cuatro mujeres maltratadas y del hijo de una mujer asesinada por su esposo. Ese libro se escribió, como decimos, a nueve voces y una que era la del hijo. Uno siempre piensa que las mujeres maltratadas son algo que pasa lejos o que pasa en otro sitio, y eran todas ellas mujeres con las que te puedes cruzar cada día, unas profesionales, otras, una señora más mayor que había vivido en el franquismo su maltrato, pero contándonos su experiencia fue un psicodrama por parte de ellas y por parte de nosotras que lo recibíamos. Y entendimos muchas cosas del maltrato, por lo menos yo vi iluminadas unas partes que no entendías bien, porque todas estas mujeres eran mujeres fuertes y que cuando ellas les han dejado o les van a dejar, no lo resisten y van a quebrarlas por completo. Sí, eso quería preguntarte, ¿qué descubriste sobre el maltrato en este proyecto que no te habías parado a pensar antes? Yo me di cuenta de la crueldad, de la conciencia de esos hombres para hacer dolor. No son locos, no son locos, están absolutamente conscientes de lo que hacen y es tremendo. Yo creo que el trabajo hay que hacerlo en toda la educación, porque también son hombres que han tenido episodios anteriores también de maltrato, padres muy violentos. Entonces yo creo que hay que trabajar muchísimo desde el colegio con la educación en igualdad. En el año 2000 escribiste un relato donde la seducción y la sensualidad son los protagonistas, Casa Diamantes, ¿con quién nos encontramos en esta novela? Era un juego sobre la seducción a través de la voz, porque la protagonista es una locutora de anuncios, una dobladora, y entonces cómo se crea en la sexualidad, en las relaciones de pasión, como es en este caso, entonces cómo la voz va creando unos vínculos. Así como en el Poeta sin párpados jugaba con el lenguaje del romanticismo, aquí jugaba con el lenguaje de la publicidad. Entonces cómo el lenguaje de la publicidad pasa a la seducción amorosa, como eres el hombre de mis sueños, de mis sábanas. Jugaba un poco imaginándote la voz del personaje. Y finalmente, para demostrar en qué medida, también en el amor o en la pasión, puede haber muchos clichés falsos o seducciones impostadas, pero bueno, que eso es lo que hace también a veces interesante ese tipo de relaciones. La mujer placer es otro de tus relatos, y en el prólogo dice la mujer ama los placeres de la vida sin tener que justificar ese derecho. ¿Todavía hay mujeres así? Yo escribí este libro sobre la mujer placer, que tuve la suerte de tener un magnífico prólogo del filósofo francés Gilles Lipovetsky, porque me daba cuenta en los últimos años que la mujer había cambiado el paradigma del sacrificio y del sufrimiento por la nueva teoría de quiero sentirme bien. Las mujeres habían empezado a reivindicar el placer, en todos los sentidos. Entonces me parecía que había que estudiar eso y que había que hacer un poco de análisis sobre esta nueva mujer placer que reivindica, como tú dices, los placeres, que reivindica el hedonismo. También me gustaría destacar La tiranía de la belleza, donde comentas los nuevos modelos estéticos. ¿Cómo han evolucionado esos modelos? ¿Se parecen mucho a los que había hace décadas? La tiranía de la belleza, yo lo escribí hace diez años, es cuando realmente empezamos a ver en la sociedad española, en algunas sociedades europeas se había visto antes, como la presión del mercado sobre la belleza y sobre la estética femenina es brutal. Y tenemos que estar metidas en dietas, metidas en cirugías, etc. Entonces a mí me indignaba, era un tema que yo había vivido desde la infancia, porque yo había sufrido mucho acoso estético. Sí, eso quería preguntarte, que desde pequeña siempre se nos exigía como que teníamos que ver una imagen. Ser otras de las que éramos. Entonces el mercado ha retomado esa angustia, o sea, el mercado utilizó esa angustia que está en la base de toda mujer para vendernos cosas. Entonces claro, lo que empezó hace diez años siendo un acoso considerable, yo además lo llamo acoso psicológico porque nos han llegado a insultar en los anuncios. Entonces eso ahora ha llegado ya a que lo estamos considerando tal normal que claro, en una era del narcisismo en la que estamos viviendo los últimos veinte años, pues unele a eso todas las técnicas contemporáneas para mejorar o para estropearte. Muchísimas veces hay tantas mujeres estropeadas a base de haberse puesto unos labios espantosos o unas siliconas que no van a su cuerpo. Te gusta rescatar a escritoras del pasado. Me gustaría que nos contaras a qué cinco escritoras rescatarías en una novela y qué personajes les darías. Bueno, ya casi como escribí fuera de temporada ya aparecían así estos personajes victorianos. Yo creo que elegiría a cinco mujeres victorianas, a tres de las hermanas Bronte, a Charlotte Bronte, a Emily y a Anne, que es menos conocida pero muy curiosa, y luego a Elizabeth Barrett Browning, que tiene también una historia muy fascinante, y a George Elliot, a Marianne Evans, que es también estas cinco escritoras, magníficas escritoras victorianas. Las metería a las cinco en una novela. Es que es una época la victoriana tan fascinante. Las metí de trocitos en fuera de temporada, parecían un poco por ahí porque era ese homenaje a ellas, pero sí que seguiría con ese grupito y ya por añadir una más, una norteamericana, pondría a Emily Dickinson, otro personaje curioso encerrado, porque son personajes muy mujeres, escritoras, pero muy curiosas en sus vidas también. En su vida y en su obra, sí. Pues solamente me queda darte las gracias por abrirnos tu casa, descubrirnos tu obra y bueno. Pues gracias a vosotros Charo y a ti, especialmente. Los amantes se cuentan más secretos que los matrimonios, o al menos se cuentan ciertos secretos que están vedados entre matrimonios. ¿Acaso porque los amantes infieles saben de antemano que su pareja comparte la cama con otra persona? Quizá en algún momento, durante los primeros meses, cuando todo lo del amado nos interesa y vivimos bajo la hipnótica seguridad de la conquista, tenemos el valor de enfrentarnos a los álbumes de fotos de su pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!